Hola querido hermano, querida hermana, quiero compartir contigo el testimonio de mi vida. Yo me llamo hermana Marisol Andrade Quiroz, vivo en San José, Costa Rica y para mi es una oportunidad que me presta el Santísimo de poder contarles la historia de mi vida, como fue que vivo actualmente para Dios solamente. Bueno, era una joven con muchos problemas, antes de mis 15 años todavía tenía muchos problemas, papás casi por separarse, un vacío muy grande dentro de mi corazón que nada lo llenaba. Si iba por aquí, por allá, buscando saciar la sed de mi alma, de mi corazón, hasta que un día después de que me había ido de mi casa, rebelde, una joven rebelde, a los 15 años, Jesús supo cómo, como Él lo sabe hacer con todas las almas, conquistarme. Y me invitaron a un grupo que se llamaba Galatas a los 15 años en la iglesia, 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 en la iglesia. Y recuerdo que llegué a ese lugar y vi alegría, gozo y una persona adorando a Jesús sacramentado. Yo observé todo aquello y de repente no me identifiqué por el mundo que traía atrás de confusión, de vacío, de rencor, de miedos. Una joven sin Dios. Hasta que me invitaron en ese mismo grupo a un retiro, una convivencia espiritual de dos días y allí fue donde me sucedió lo que les voy a contar. Al segundo día, por la noche, hubo una dinámica muy hermosa donde me invitaban a que fuéramos pasando los jóvenes y nos iban tapando los ojos con un pañuelo y nos llevaban de una habitación de la parte alta a la parte de una plazoleta donde estábamos al aire libre. Y ahí, de ese lugar a la plazoleta, íbamos con el tapado de los ojos y yo decía que tenía miedo, no sabía qué era lo que iba a pasar en ese momento. Pero que estaba en las manos de Dios, ¿verdad? En ese momento solo eso me consolaba de que no me iban a hacer algo ahí, ¿verdad? Que yo no estaba entendiendo. De repente escuché de fondo una canción de un querido hermano católico muy conocida, dice, nadie te ama como yo. Y tomaron mis manos y las colocaron en una piecita de yeso. Entonces, yo dije, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Me quitaron, destaparon los ojos y pude observar a mi Cristo crucificado. Y el fondo de la canción fue lo que dice que nadie te ama como yo. Yo lo miré y lloré como una niña. Y le dije, Jesús, gracias, si estás vivo. Me amas como nadie me ama. Y lo recuerdo, siempre lo voy a recordar con mucho cariño a ese momento porque mirar a Jesús crucificado, sus manos que fueron traspasadas sin ninguna misericordia y compasión y que me estaba mirando a los ojos en ese símbolo sagrado y decía, nadie te ama como yo. Quebrantó mi alma completamente y dije, Jesús, tu amor no se compara. El mundo lo deja uno vacío, con sed, con situaciones que no se pueden superar. Mas Jesús extiende su mano poderosa y misericordiosa y nos ofrece la vida, la paz. Si ofrece Él mismo por nosotros, su sangre preciosa, comprados a precio de su sangre. ¿Quién más? No se puede comparar el amor de Dios. No se puede comparar todo lo que Él nos da, su fidelidad, su amor eterno. Desde ahí yo dije, Jesús, esto nunca más lo quiero perder. Y fui tocada ahí, pero no se quedó ahí Él. Como todo un novio en conquista de su amada, Él siguió conquistándome porque si todavía no había encontrado, no había podido llegar a entender que era la Eucaristía bien y que su palabra propiamente, la Santa Misa. Entonces, todavía seguía un poco desorientada en eso, pero sí dentro de mí yo quería solo de Dios. Entonces, le dije un día que para mí la Santa Misa todavía yo no la comprendía y que me ayudara a entenderla. Y jamás pensé que me iban a regalar, yo no acumulaba ni nada, no asistía a la Santa Misa hasta que fui un día y le pregunté ahí qué significaba todo el rito y todo, pero que yo no comprendía. Y que tal vez veía otros ejemplos en otras sectas, ¿verdad? Que muy emocionante, que el culto y todo eso, y que el otro no lo veía tan emocionante como joven, que en ese momento estaba más, hasta que le dije, no entiendo qué es lo más importante de la Santa Misa. Así con mis palabras de joven se las dije a él, él me supo entender. Cuando yo fui ese día, le dije eso, ese mismo día en la Santa Misa, nunca se me olvida. Iba haciendo la fila, comulgué. Y él permitió, no es de sentir, es verdad, pero él permitió que yo sentiera que algo me quemaba. Y era él en su cuerpo y su sangre, vivo, eucarístico. Y yo dije, estoy impresionada, estoy, quedé muy callada, ¿verdad? Simplemente lo guardé para mí y ahí me dejó callada y enamorada, diciéndome que es el banquete sagrado, que es él mismo dándose en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en esa hostia, y que él, si yo lo comía, iba a vivir de vida eterna. Y que ya no iba a tener más sed. Bueno, este, a partir de ahí, yo dije, esto tampoco lo dejo nunca más. Y seguí comiendo al pan de vida, al pan de amor, que llena mi alma y que eres, que eres tu Señor. Entonces, hermano, estas dos primeras experiencias de mi vida son, para mí son hermosas, no hay palabras. Solamente es de darle gracias a Dios, porque Él mismo se ha dado. Y nosotros, lo más que podemos hacer es responderle con un sí, Señor. Sin miedo, porque Él es el amor. Él nos dice muchas veces, yo soy el amor. Quiero seducir el alma tuya. Quiero enamorar tu corazón. Abrázate a mí, soy el amor. Aprende a estar en mí, dice el Señor. Quiero estar en ti, y tú estés en mí. Aprende a amar, soy el amor. Y después, ya para ir contándoles un poquito de cómo fue que yo elegí la vocación. Bueno, no, Él me eligió primero. Pero yo, Él como todo un caballero, tocó a la puerta y yo le abrí. Fue cuando, después de todo eso, que Él vio que yo fui entendiendo, porque Él nos tiene... Él es paciente y rico en misericordia. Ya encontré en el colegio, todavía estaba joven. Yo quería que todos en el colegio supieran de Dios, que Dios me amaba, que Dios los amaba. Y comencé a tratar de transmitirles eso. Y en ese procesito ahí, me encontré a una hermana, un año más adelante que yo. Y me comentó de la comunidad a la cual pertenezco ahora, Madre del Perpetuo Socorro. Y dije... Me dijo ahí, se estudia la Palabra de Dios. Entonces que ya había entendido en espíritu quién era mi Dios en la Eucaristía. Y me faltaba la verdad, en espíritu y en verdad. La Palabra de Dios. Y comencé a asistir ahí, a evangelizarme, acá a evangelizarme. Y a conocer a Jesús en su Santa Palabra, de acuerdo a las enseñanzas de la Santa Iglesia. Y cuando nos dimos cuenta, ella también se hizo hermana. Y yo me hice hermana. Y lo que menos pensábamos es que íbamos a vivir juntas toda la vida. Entonces, ahí fue cuando, por medio de ese proceso y todo, conocí su Palabra durante diez años, que fue como para mí un noviciado. Me dijo, quiero... Bueno, lo entendí, ¿verdad? En palabras que podamos comprender. Querido hermana, querido hermano, quiero que seas para mí. Y esa voz me insistía mucho, quiero que seas para mí. Y tal vez uno con planes, ¿verdad? Por ahí. Pero no funcionaban. No jamás iba a competir el amor eterno con un amor pasajero. Que si bien se ama, es porque el mismo Dios da el amor. Pero en el caso mío, él quería que fuera solo para él. Entonces, me ayudaba mucho una canción que dice... Tu Señor me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte, más fuerte que yo. Pero ve, Señor. Y luego dice... Tu me has seducido, Señor. Y yo me dejé seducir. He luchado contra ti, contra todo lo que siento. Pero has vencido tú. Y ese es el resumen que él venció y me conquistó. Entonces, ahora soy hermana misionera de la Comunidad Madre del Perpetuo Socorro. Cuidando a sus niños indefensos, que son bebés. Para que también otros conozcan del amor eterno, que es Jesús, el único que nos ama. Y para concluir, espero que esta canción que voy a tocar pueda llegar hasta sus corazoncitos. Sabiendo que es la obra del Espíritu Santo. Y recordar lo que dice su palabra, que fue muy para mí. Cuando yo leí esta palabra, quiero compartirla contigo. Me caló. Me caló. Esto tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Dice Marcos 8, 34. El que quiera seguirme, tome su cruz. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adultera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta palabra resume todo el testimonio de mi vida. O elegía de Jesús o destruía mi vida. Hermano o hermana que me estás viendo, que el Señor te bendiga, te fortalezca. No tengas miedo de decirle a Él que sí. Que de verdad esa es la decisión más hermosa que uno puede tomar. Decirle a Él que sí. Porque Él es el amor. Y que este testimonio te sirva para diseñar la vocación. Para lo que Dios la tenga, se haga a la voluntad de Dios en tu vida. Y para ti esta canción, primero para Dios y para ti también. Solo a ti, solo a ti. Solo por ti, solo por ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. De Jesús para ti y que la madre interceda también. Que Dios les bendiga.